Buenos días hermanos y hermanas, este es el Centro Mariano y Casa de Formación Lucas 24. Estamos ubicados en Landisville, New Jersey. Pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Landisville, New Jersey. En el día de hoy queremos hablarles y compartirles una breve biografía de lo que es el Centro Mariano y Casa de Formación Lucas 24. También en ella queremos dar una breve biografía de nuestro director, el Padre Ariel Hernández. El Centro Mariano es un vehículo espiritual que acerca a las almas a Jesús por medio de María y nos provee una espiritualidad que nos ayudará a crecer en el proceso del amor de Dios y el amor al prójimo para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. El Centro Mariano es parroquial, pero está abierto a todas las personas necesitadas, ya que las actividades proporcionan una vida y una espiritualidad a nuestra comunidad que une y enriquece. Nuestra misión es unir las culturas y convertir nuestras parroquias en comunidades vibrantes. Nosotros estamos colaborando a formar comunidades y disipulado. El Centro Mariano se mantiene económicamente con la donación de la Divina Providencia, ya que es un centro sin fondos de lucro. A continuación queremos darle una breve biografía de nuestro fundador y director, el Padre Ariel Hernández. El Padre Ariel nació en el pueblo de las Acequias, Argentina, hijo de los señores Osvaldo Ramón Hernández y Zulma Cabrera. Este llegó a los Estados Unidos el 4 de julio del año 2001 y fue ordenado diácono por el Obispo Dimarcio en la fecha de diciembre 9 del año 2002. También fue ordenado sacerdote en la fiesta de María Auxiliadora el 24 de mayo del año 2003. Actualmente él es pastor de la parroquia Nuestra Señora del Santísimo Sacramento en Newfield, donde recientemente se fusionaron cuatro iglesias en una sola. El Padre Ariel es vicario del apostolado hispano en la diócesis de Cande, New Jersey. Trabaja incansablemente para la unión y la sanación. El Padre Ariel recibió un hermoso regalo de la Santísima Madre, la Virgen de Chensta y es custodio de una imagen peregrina y milagrosa que viene desde Argentina y cada mes celebra una misa especial en honor a este hermoso regalo que es un milagro santuario peregrino de la Virgen. El Padre Ariel a través de su espiritualidad nos comunica amor a todos.